NUEVO PARKOUR COMPAÑERO DE PANTOS Cuantos tiempecillos eh PANTOS CURT Ahí esta cerramos la ventana porque ya estaba el de la moto ese que se cree que tiene ahi que esta en moto gp el gilipao ya sabe la pero bueno NUEVO EFTIE WONDER NUEVO PARKOUR DE PANTOSILLOS Vaya salida loco Y ALGO Y ALGO AHI VA POR SEGUIRTE Es que es que por seguirte los dos a tomar por culo Ah pero yo veia el punto y digo pues no se sabes Igual es por ahí pero parece que Ah por cierto Ahí esta Mierda Ahí esta perfecto Que te follen Bueno espérate que hayas Es que ahora voy a que llegar es verdad Aaaaaa Aleluya que he llegado Vale gran pregunta la de por que ahí están estas bolas aquí Si las toco se caen Ah y se caen Hombre Para eso están para que se caigan Mira 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 Ahí esta Por culo Esta es para mi esta es para mi Espera 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 no no hay que ir con carrerilla Espera espera echa para atrás Que hay que ir con carrerilla Está todo poquito Eh que voy con un cuantos sin tunear tío No ves llega de sobra De hecho me paso y todo Tu si yo no Vale vamos 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 por cierto esto es punto a punto como buen parkour que se precie Ahí va Ah no son dos vueltas Ah no si es un puto puto Eh no no es a vueltas es 10 vueltas Oye pone récord mundial abajo no esta marcado Como es esto Si eh Abajo no pone el récord mundial Pone récord mundial y y si le das a flechita para abajo Si Abajo a la derecha no es que pone hostia el récord mundial Porque nadie lo ha marcado el récord mundial todavía Pues no tiene sentido El primero que lo haga es el que lo marca Pero te digo que eso se bugea mucho porque salen muchas carreras Por eso te digo que no tiene sentido eso de que nadie lo haya hecho Muchas gracias porque no iba a llegar Adios No se Oye mierda de punto Venga vamos si quiero coger el remufillo No te lo quiero coger yo a ti Bueno si es que lo coge sabes porque es que no me lo creo A la mierda Y me pase Era solito Era solito Llegao todo No queria coger el remufo en verdad si queria pero no queria Nooooo Que te ha pasao Waldo Pues que este coche no esta tuneo y no corre Que putada Ahi va la hostia He llegado Ahi veee Vale esto por aqui No esta tuneo que tampoco le cuesta tanto hacer las cosas Me mismo trabaje ¿Eh? Exactamente Madre mia Los caballeros del foso minimo nivel 70 de Star Wars de Galaxios N Esta disponible para todos si quieren entrar Exactamente No es spam Simplemente es spam Simplemente recordatorio Spamest Exactamente Ahi lo llevas Por cierto No has tirado ninguna bola tio Porque no has tirado ninguna bola No se porque Llego? Si llego 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 Por cierto Flow Tu sabes que yo he encontrado Por cierto Tu sabes que yo he encontrado una manera muy buena Y muy facil De conseguir dinero gratis en GTA V Ah si? Pues cuéntamelo que yo estoy pelaito Jajaja Básicamente En la descripcion tenis el video de como conseguir dinero gratis Para GTA V chicos Ah y por cierto A ver Mucha descripcion muchas pollas Pero yo quiero saberlo Porque viene DLC Y yo no tengo pasta Pues tienes una aplicance En la que si le descargas Con el código Rubenillo Pero todo eso en el video de abajo No 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 Yo lo voy a hacer Got a point Pero vamos te lo digo de verdad Básicamente por cierto Es que te voy a declarar una cosilla Eh Funciona completamente vale Osea ya lo he probado Y ya he sacado tarjetas de dinero Porque este tipo de aplicaciones La gente suele pensar Coño Pero si esto vale Es que el DLC viene caro ¿Sabes? Y necesito pasta Q3 No me han dicho Por Y como tenia esto tantos likes y dislikes Ya ha terminado esto Ya Madre mia Ahí va que es por arriba ¿Que te ha pasado? Oye no no Estaria feo Estaria feo Osea eso así que ha pasado Noo Te ha tapado por arriba Te ha tapado por arriba En este caso Te ha tapado los cojones Vamos a salir Sло Osea jajaja Vas a llegar justo de más, lo vas a coger Había un muro invisible para que lo tendrás que coger por aquí ¿Y sabes qué vas a hacer después? Te vas a poner otra carrera Pero... Pero que no veía el muro Has entrado en cero, 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 Lukis Pero no veía el muro, ¿dónde estaba? ¿Por qué no podía pasar? Yo seguía así, yo sigo sin verlo, ¿eh? Ahora mismo No, por eso que yo tampoco, no sé por qué coño no me dejaba pasar ahí un muro invisible Pues no lo sé ¡No tiene sentido! ¡Probando! Esa carrera Pues nada, puesto que antes ha sido una carrera un poco pantocuriosa ¿Has visto? ¡Madre mía, qué juego de palabras, por favor! Vamos, eso te lo has preparado y lo sabes Si te digo la verdad, te juro que no Te juro que no, te lo juro He flipado yo mismo con el pedazo de chiste, pero te juro que no Eh, Rubén Sí, me estoy dando cuenta, pero creo que voy a caer bien, ¿eh? ¿Creo que sí? Sí, sí Tú sí que vas a caer bien Tú te piste para la izquierda Yo voy a darme hostia de ruso A todo esto, no sé si he terminado de decirlo porque mi sorpresa al encontrar que la carrera anterior era un poquillo corta En mi sorpresa, creo que como digo, al final no he terminado de decirlo, pero que como estaba diciendo, básicamente que sí, que la aplicación que os he dicho, sí que te da básicamente la pasta, que ya la he probado y ya he canjeado yo unas tarjeticas ahí, o sea que... Estoy sincero, ¿cuánto dinero de juego has canjeado en millones? ¿Cómo? ¿Dios? En millones Ah, no, no, todavía no he comprado los millones, pero me refiero que he cogido las tarjetas del dinero, digamos Pues yo... O sea, con esas tarjetas, digamos, que no es para meter los millones en GTA, sino que esas tarjetas, pues por ejemplo, es para meter 10 pavos en Steam, 10 pavos en la Play, 10 pavos en Xbox, ¿entiendes? O sea, eso ya lo he metido y ahora me falta comprar las tarjetas, ¿entiendes? Ahí va, pues luego en acabar me vas a contar cómo se hace Pero vaya, que básicamente eso, que os podéis fiar, ¿vale? Porque he tenido algunos comentarios de, no sé si esto fiable, os digo que sí, porque básicamente pues yo ya he pillado tarjetas de esas O sea, ya me las han dado, vaya Adoremos al Rubenillo Oye, tío, me quedo enganchado aquí, eh, en el punto 3 Esta parece que ya tiene más... curro que la panto esa Mira, 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 se me va para abajo, tío, todo el rato Te ha enganchado en el punto 3, ¿has dicho? Sí, es una mierda de Wallride que se me cruza todo el rato, no hay manera de poder ir de pillarlo bien ¡Ay, que se me va! Pues, yo no sé si te ha enganchado en el 3, pero yo de momento voy a poner el punto casi 10 de 12 Pues, pues eso, que yo no sé, que me quedo ahí enganchado ¡Hija, eh, eh! ¡Pero qué tipo de carrera te ha puesto! Ah, bueno, ¿pero esta es de vueltas? No, no, tampoco de vueltas No es punto a punto también, tío Sí, sí, Rubenillo mejorando el sistema Punto 11 de 12, atención chavales, ¿qué os pensabais? ¿qué os pensabais? No, ¿os pensabais que esta va a ser más larga o qué? ¡Pues no! Igual os lo pensabais, no sé, ¿sabes? O sea, ¿os habéis flipado de la vida o qué? Pero es que esta es mucho más corta que la anterior, creo yo No, o sea, que si es más corta, el otro lado hemos hecho 5 minutos y esta llevo 2 minutos Y voy para el último punto Tengo la meta aquí, a ver A ver, ¿dónde está exactamente? ¡Alejo! Vale, pues ahí está la meta Me están metiendo presión y voy a cagarla Antes casi me hago yo NF, pues ahora toca de que casi te lo hagas tú O te lo hagas O directo a la meta ¡Directo a la meta! Ojo, 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 ojo Vamos a observar a Waldo ¡Dios! Vale Eh... No me da tiempo ¡Ni de coña! Ah, ¿no va por ahí todavía? Ah, no, no, no te va, no te va ¡Ni de coña! ¡No, tío! Bueno, justo después... Ah, sí, que lo lleva a la meta No, pero no te va, es un salto muy grande, tienes que caer y todo ¡Siete! ¡Seis! No, pero no es solo llegar, tienes que caer ¡Cuatro! ¡Bueno, me da igual, me quedará solamente la meta! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, orgullo! ¡Y seis LF! En una carrera de dos minutos veinte te has hecho NF, tío ¡Normal! ¡Puta mierda, Wallride! ¡Puta mierda, Wallride! ¡Pues nada! ¡Para más carreras cortas! ¡Ya sabéis! ¡La próxima! ¡A ver si hacemos que dure medio minuto o algo así! ¡Vaya! ¡Te la has venido! ¡Adiós!